El año pasado recayó sobre las mujeres que forman la escena profesional asturiana. En su quinta edición, el premio Festin es para... El premio Festin 2019 hemos decidido que sea para producciones Nuntris. Una veterana compañía que pasó por la tragedia griega, la zarzuela y la danza. Fueron los primeros, los pioneros seguramente que en el teatro profesional apostaban por el uso del asturiano como forma de comunicar al público. En el Festival de Escena de San Martín precisamente proponen una relectura de la danza tradicional desde una visión contemporánea. Ya el título es aire, que es una palabra que se suele decir cuando se da el salto, que quisimos dar también una vuelta de tuerca, todo el trabajo que llevamos haciendo eso con lo de asturiano y sobre todo a mí que me gustan mucho las tradiciones, me gusta mucho todo lo rural. Será el domingo en el Teatro Municipal del Entrego y será la única propuesta del programa de Festin que se desarrollará en sala, el resto será en la calle. El objetivo, acercar al público aún más si cabe unas representaciones artísticas arriesgadas. Así, por ejemplo, las principales localidades del Consejo se llenan de espectáculos como el Gran Braulio, el Circo o el Tornasol. Que son dos aventureros sin descanso que van a contar la verdadera historia del ser humano dentro de este pequeño gran teatro de las maravillas de bolsillo. Festin vuelve en definitiva para demostrar que hay vida más allá del teatro costumbrista.